Bueno, ahí está ya entrando a la enorme caja y ellos van a tratar de adivinar de qué profesión se trata. ¿Listos? Tío, no sé qué le pasó, ya se encarrotó ahí. Tío, ve para acá, tío. Ahí está, tío, más para atrás, un poquito, viene hacia adelante, hacia adelante, un poquito más. Sí, sigue tocando, tío. Sigue tocando, sigue tocando, ¿qué pasa ahí? Esa mano de tío. Es un gardener. Tío trata de parar el movimiento. ¿Bailarina? Bailarina, que es una bailarina, tío. Bailarina de... De belly dancer. No, feliz navidad. No, ¿cuál feliz? Feliz navidad. No, pero tiene plumas. No, no es una piña, tampoco. No, piña. Pienso que es una fruta. ¿De qué, Aida? Oh, es war. ¿Es stripper? Aida dijo que es una bailarina, pero bailarina de qué, Aida? Oh, es mi hermana. Mi hermana, eh. Cuidado, cuidado, señores. ¿Es una India? No, tampoco. No, es de una isla muy bonita. Oh, oh, es... Oh, ¿Brasilena? No. Oh, es... Hawaii, eh. Quítense los antifaces. Es una bailarina kawaiiana. ¡Aloa, aloe! ¡Aloa, aloe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vuelven a colocarse los antifaces en los ojos. Mucha tensión, Aida y tío. Ahí está ya el público ruge emocionado. ¡Bueno! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Venga, al revendo, tío! ¡Tío! ¡Aca, acá ya te sale en los que van! ¡Mastotutas! ¡No! ¡Muy bien! ¡No, no, no, tío! ¿Cómo estás detrás? ¡Muy bien! ¡Es mi padre, mi papá! ¡Papá, tío! ¡Papá! 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 ¡Tío, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Qué hiciste? ¡He's Scottish! ¡This is a kilt! ¡Se está tratando de adivinar, tío! ¡Aida! ¡He's Scottish! ¡This is a kilt! ¡He's a Scottish dancer! ¡Sí! ¡Ese que es un bailarín! ¡Fueron antifases! ¡He's got it! ¡Irish! ¡Fueron antifases, por favor! ¡Fueron antifases! ¡No, no es oruga! ¡Efectivamente! ¡Aida lo dijo! ¡Estos es! ¡Señores y señores! ¡La ganadora es Aida! ¡Aida! ¡Aida!